Bienvenidos a la página web de la Procuraduría de la Administración. Mi nombre es Francisco Gil Gil, Coordinador de Planes y Programas de la Secretaría Provincial de Veragua. Continuando con el programa de capacitaciones virtuales, tengo el agrado de presentarle a la ingeniera Katia Mojica Núñez, quien desarrollará el tema Seguridad Hídrica, Gestión y Retos en Panamá. La ingeniera Katia Mojica Núñez posee título de ingeniera en recursos naturales egresada de la Universidad Santa María de la Antigua 2006. Labora en el Ministerio de Ambiente hace 13 años, desempeñando funciones como técnica en manejo de cuencas hidrográficas y recursos hídricos. Cuenta con sólidos y amplios conocimientos en la normativa ambiental vigente, lo que le ha permitido trabajar en procesos participativos como la actualización de la Ley 35 de 1966 sobre el uso del agua, y el informe del avance en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible, Agua Limpia y Saneamiento, con sus indicadores. Con usted, la ingeniera Katia Mojica Núñez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Katia Mojica. Soy técnica en recursos hídricos de la Dirección de Seguridad Hídrica, dirección que pertenece al engranaje de direcciones del Ministerio de Ambiente. Estamos ubicados, esta dirección nacional, en la sede central en Albrook. Y pues el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema Seguridad Hídrica, retos y la gestión de la seguridad hídrica en Panamá. ¿Ok? Entonces vamos a partir, ¿verdad?, de esto, el hecho de que en nuestra República de Panamá consta de 52 cuencas hidrográficas a nivel nacional. Estas 52 cuencas tienen dos vertientes. Como saben, tenemos la vertiente atlántica. Ante ella desembocan 19 cuencas hidrográficas y en la vertiente pacífica desembocan 33 cuencas hidrográficas. Dentro de estas 33 cuencas hidrográficas que desembocan en el Pacífico, encontramos las más importantes, las más prioritarias, en donde se ha ubicado la población y son más importantes por el tema de abastecimiento de agua, tanto para consumo humano como para otras actividades que se llevan en el país. Ok, tenemos datos hídricos de Panamá. Importante conocer la data que se muestra o que se tiene en Panamá de que tenemos una precipitación promedio anual de 3.000 milímetros, ¿verdad?, lo que equivale a un volumen en millones de metros cúbicos anual de 223.8 en millones de metros cúbicos, mil millones de metros cúbicos. Entonces, aquí les muestro una gráfica, ¿verdad?, en donde la data que va desde el año 2000 hasta el 2018 muestra, ¿verdad?, ese promedio que oscila entre esos 223.8 mil millones de metros cúbicos de agua anual que tiene Panamá en oferta de agua, ¿verdad?, a través de la precipitación. Entonces, tenemos esa oferta de agua que yo les mencioné que obtenemos a través de las precipitaciones, pero a la vez también tenemos una demanda que vendría siendo todos los usos que se le da a esa agua que obtenemos de las precipitaciones. Sin embargo, aquí ven un volumen distinto, ¿verdad?, que se enmarca en la oferta promedio anual, que es de 119.5 mil millones de metros cúbicos. Pero eso refiere a que hay una pérdida de esa agua por infiltración, por escorrentía, por evapotranspiración, por evaporación. Entonces, la real oferta que tenemos, quitándole todas esas pérdidas, es este número que vemos aquí en la oferta promedio anual de 119.5 mil millones de metros cúbicos. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, tenemos una serie de usos que representan la demanda. Esa demanda la tenemos en el sector energía. Como ustedes saben, tenemos las hidroeléctricas a nivel nacional. Sin embargo, las hidroeléctricas son un uso no consultivo, ya que ellas utilizan el agua para la generación de energía, pero a su vez, esa agua es devuelta al cauce. O sea, que ellos no sacan el agua del sistema ni del cauce. Es este tipo de uso. Tenemos el uso de transporte, que viene siendo el uso de navegación utilizado en este caso solamente por la autoridad del Canal de Panamá. Tenemos el uso de seguridad alimentaria. Aquí en este grupo entra el tema agrícola y pecuario. Estos son usos consultivos a partir de aquí, ya que el agua es sacada del sistema del cauce y es llevada a los lugares del riego, a los lugares donde son abrevaderos para animales, etc. Tenemos el uso industrial, que son todos aquellos usos del agua no potable, que da Lidán, sino del agua cruda. Para lo que es la fabricación de algún producto, un bien o un servicio, llámense, por ejemplo, las lecherías, lo que son los procesamientos de aves, etc. Todas estas industrias que necesitan agua para algún proceso dentro de su servicio o de su bien o de su producto final. Tenemos también el uso turístico recreativo, que es aquel que tiene que ver con los resorts, con todos estos lugares donde se da el tema de recreación, familiar, etc. Ya que ellos utilizan grandes cantidades de agua en el tema de las piscinas y en el mismo abastecimiento al huésped. También tenemos el tema de belleza escénica, porque es aquel uso que le da una persona, por ejemplo, que hace un lago artificial dentro de su propiedad, o tiene también estas aguas que son termales, y se utiliza esto como una entrada económica. Ellos tienen un fin de lucro porque vamos a decir que utilizan esa fuente para una actividad de recreación también para las personas, pero sin embargo el uso que se le considera a esa fuente natural es de belleza escénica. Y por último tenemos el uso de consumo humano, ¿verdad? Que es aquel en donde están todas las juntas de acuducto rural, todo el tema de los comités de salud, el tema pues de las juntas integradas de agua a nivel nacional, y hasta el mismo IDAN, que también es el abastecedor número uno de Panamá de agua potable. Listo, entonces podemos ver en esta gráfica el tema de las proyecciones de esa agua, ¿verdad? Hay una proyección estimada del 2015 al 2050. Lo importante de esta gráfica de resaltar es que explica que para el año 2050 nosotros vamos a tener todavía una estimación del incremento por arriba del 50% de disponibilidad de agua en Panamá. Entonces es importante saber que para el 2050 no deberíamos tener problemas de lo que sería la disponibilidad del recurso para abastecer todas esas actividades mencionadas anteriormente. Entonces, si las cifras que yo les acabo de mostrar indican que Panamá es un país que tiene una gran disponibilidad de agua por el tema de las precipitaciones, de que somos bendecidos en esta área, y esto no lo digo yo, lo dice un informe, ¿verdad?, del Banco Mundial del 2015. ¿Por qué en Panamá para la temporada seca siempre existe el mismo problema de escasez o de desabastecimiento del recurso a agua? Bueno, pues casualmente esa fue una de las preguntas que dio pie a la necesidad de crear un plan que estableciera una hoja de ruta para que nosotros pudiéramos ir abarcando este tema nuevo de la seguridad hídrica. Se crea entonces en el 2015 el Plan Nacional de Seguridad Hídrica con el logo Agua para Todos y que tienen un periodo establecido del 2015 al 2050. Pues este plan no es más, como les expliqué ahorita, que una hoja de ruta que el país tiene que seguir, ¿verdad?, para que se garantice el abastecimiento de este recurso inclusivo para todo lo que es el crecimiento económico del país, para que también las actividades y planificaciones de desarrollo del país vayan de la mano con lo que es la preservación y la conservación de nuestro ambiente. Entonces, este es un nuevo término del tema de la seguridad hídrica. Este tema, en ese momento cuando buscábamos encontrar una definición de la seguridad hídrica dentro de nuestro plan, surgieron muchas respuestas, algunas que no eran tan integradoras o de enfoques holísticos, y ahí surgió que encontramos esta definición por parte de un programa de las Naciones Unidas llamado UNWARE del 2013 y ellos definían la seguridad hídrica, ¿verdad?, como una capacidad de la población. Es una capacidad que tiene la población para hacer un cambio, un cambio en muchas cosas porque el enfoque que le dieron a esta definición es holístico, como les explicaba, tiene que ver con temas sociales, económicos, ambientales, políticos, ¿verdad?, con temas de carácter social y de carácter participativo. Entonces, como pueden ver aquí, la definición pues tiene que ver con esto de que se salvaguarde, que exista ese abastecimiento a largo plazo y de que también la población se convierta en resiliente ante los cambios que estamos viviendo en nuestra era de variabilidad climática. Entonces, no es más la seguridad hídrica que el grado de éxito que tiene una población en la gestión del recurso hídrico para salvaguardar ese recurso para las futuras generaciones y a largo plazo. Bien, entonces, en vista de esta definición holística surgieron cinco metas. Las cinco metas que establece el plan de seguridad hídrica son aquellas pues que se las menciono en esta diapositiva y la meta número uno tiene que ver específicamente con que se tenga la garantía de que se tenga acceso a lo que es en cantidad y calidad al recurso hídrico y que progresivamente la cobertura, se dé esa cobertura de los servicios de agua potable y de saneamiento. Esta meta recae específicamente al Instituto de Productos y Alcantarillados Nacionales. Sin embargo, existen otras instancias que también apoyan a LIDAN como lo es CONADES y otras instituciones que también se dedican al tema de garantizar ese abastecimiento de agua potable a las poblaciones. La meta dos tiene que ver con que haya esa disposición del recurso para que se dé ese desarrollo económico inclusivo. ¿Qué significa eso? Que busquemos alternativas, aumentar esa disponibilidad del recurso mediante la construcción de infraestructuras que nos ayuden a almacenar esa agua cuando la tenemos en gran cantidad en la temporada lluviosa y que la podamos utilizar en temporada seca. La meta tres tiene que ver con la gestión preventiva de los riesgos relacionados al agua. Esto no es más que poder tener una data robusta del monitoreo de cómo es el comportamiento a través de los años de ese cambio en los factores meteorológicos o hidrometeorológicos y que a la larga nos van a dar un escenario o una perspectiva de cómo podemos gestionar mejor preventivamente estos riesgos relacionados al recurso agua y a los cambios climáticos. La meta cuatro tiene que ver con que contemos con cuencas hidrográficas saludables. Pues aquí no es más que buscar que el ordenamiento territorial tome en cuenta como unidad de planificación la cuenca hidrográfica y que el aprovechamiento de los recursos se dé de la manera más equitativa y eficiente garantizando la conservación y preservación de todos los recursos que forman parte de una cuenca. La meta cinco que tiene que ver con sostenibilidad hídrica no es más aquella que meta que busca que tanto la gobernanza como la gobernabilidad del agua se dé de la mejor manera participativa donde hayan escenarios participativos para lo que son la la concertación ciudadana. Si les explicaba que la meta cinco esto tenía que ver también con ese fortalecimiento de las capacidades técnicas y comunitarias ante lo que sería pues la gobernanza y gobernabilidad del recurso agua. Entonces tenemos aquí en esta diapositiva que en vista de que teníamos cinco metas establecidas a corto mediano y largo plazo dentro del plan se dio la necesidad de crear un una institución que garantizara que todas estas cabezas del ministerio tuvieran una organización y que la planificación de cada una de ellas no se siguiera dando de manera fragmentada sino que este ente buscara la forma de que esas cabezas planificaran en una mesa todo lo que querían hacer con respecto al recurso hídrico. En este caso se creó entonces el Consejo Nacional del Agua que es CONAGUA y que a través de su Secretaría Técnica con estas funciones que les pongo en esta diapositiva en resumen lo que la Secretaría hace es buscar esto que el plan sea implementado y que y buscar cuánta efectividad tiene esa implementación de lo que son las acciones establecidas en el plan a corto mediano y largo plazo eso es en realidad lo que la Secretaría hace del CONAGUA y bueno el CONAGUA está compuesto como les expliqué por instituciones con competencia con competencia en el recurso tales como el IDAN el MINSA el Ministerio de Ambiente el MIDA la ACEP la Autoridad del Canal de Panamá entre otros y pues esto tienen esa gran labor de ir midiendo cuán efectivo es este plan a través de los de los periodos gubernamentales y también de aquí al 2050 adicional a eso cabe resaltar que el Ministerio de Ambiente por su parte lleva acciones para promover la seguridad hídrica del Estado y que atañen específicamente a las metas anteriormente mencionadas como lo es el ejemplo de cuando yo promuevo o ejecuto restauración y reforestación de cuencas hidrográficas yo lo que estoy haciendo es pegándole directamente a la meta cuatro de conservación de que tengamos cuencas saludables también esto mismo se da en cuanto a que el tema de por ejemplo la conformación de comites de cuencas bueno aquí yo estoy viendo la meta cinco de sostenibilidad hídrica claramente donde busco esos espacios de concertación donde la ciudadanía se empape de lo que es la seguridad hídrica y toda la la gestión del recurso agua a través de los comités también tenemos otros otras acciones como lo es promover y actualizar la reglamentación de los recursos hídricos en Panamá claro esto también pega en la meta cinco que tiene que ver puntualmente con que la sostenibilidad hídrica se garantice a través de de normativas claras y enfocadas a la conservación del recurso tenemos promover la conservación y el uso eficiente del recurso la resolución de conflictos que también tiene que ver con el punto de gestión de riesgos y promover estudios de factibilidad y pre-factibilidad de reservorios multipropósitos y exploración de aguas subterráneas bueno en este punto quiero hacer un poco más de énfasis ya que al promover estos estudios de factibilidad y pre-factibilidad estamos buscando puntualmente hacer gestión del recurso para la seguridad hídrica a largo plazo y voy a hacer énfasis en esto porque es importante que ustedes conozcan el uso multipropósito el ministerio de ambiente a partir del 2015 hizo unos estudios relacionados a los reservorios multipropósitos a nivel nacional entonces ¿qué es un uso multipropósito? un uso multipropósito no es más que esto algo que funcione para muchas cosas en el caso del agua el ministerio busca o buscó a través de estos estudios alternativas para que a nivel nacional podamos establecer reservorios de uso múltiple que garanticen el abastecimiento de agua para muchas actividades por ejemplo aquí les pongo el sistema múltiple de Misicuni en Bolivia ellos construyeron este este embalse de agua que recoge las aguas de lluvia en la temporada lluviosa y garantiza agua tanto para el sector energía en la parte eléctrica garantiza agua para el abastecimiento de una potabilizadora que suple las necesidades de la comunidad de Misicuni y adicional suple la demanda para actividades agrícolas de siembro en las partes que son de influencia directa en los alrededores del embalso entonces lo que se busca con estos reservores multipropósitos es eso buscar garantizar el agua para muchas actividades y que haya una repartición del recurso equitativamente para todas las actividades entonces les menciono por ejemplo con respecto a estos estudios de que estos estudios se llevaron a cabo en la cuenca 132 del río Santa María que como saben es una cuenca compartida entre tres provincias y una comarca aquí está inmersa la provincia de Herrera Veraguas y Cocle y un pedazo en la comarca Nuevo Cocle también se hizo en el río Parita en Herrera también en el río La Villa que es un río también compartido entre Herrera y Los Santos el río Indio ubicado en la zona norte de Cocle parte de Colón esto y la cuenca del río Bayano ubicada en la provincia de Panamá entonces estos estudios pues fueron llevados a cabo en algunas zonas con prefactibilidad y en otras con factibilidad es importante porque tenemos resultados de áreas donde se pueden ubicar estos reservorios y cuál sería el impacto de estos proyectos entonces ¿qué otras acciones proyecta el Ministerio de Ambiente? Bueno el Ministerio de Ambiente para el tema de seguridad hídrica está proyectando el tema de lo que es la evaluación y exploración de aguas subterráneas ¿verdad? para que podamos determinar la cantidad y la calidad que tenemos de los acuíferos en Panamá cuánto es su rendimiento y qué tan afectados están por salinización etcétera ¿verdad? o por sobreexplotación también tenemos las acciones de implementación de sistemas de cosecha de agua esto sí se viene haciendo ya hace un buen par de añitos últimamente se han estado haciendo tanques cisternas más modernos en el área de Darín y Azuero con el programa de pequeñas donaciones del PNUD y el GERF y también tenemos estudios de balances hídricos actualizados que buscan ser herramientas para la toma de decisiones con respecto a lo que son los caudales ecológicos o los caudales ambientales o cualquier otra toma de decisión con respecto al recurso dentro de una cuenca los balances hídricos son muy importantes porque reflejan cómo es el tema de la demanda y la oferta dentro de la cuenca para así conocer un escenario futuro de los problemas o los beneficios que podemos tener a largo plazo también tenemos la revisión y reactivación del proyecto de ley 94 que no es más que nuestra norma de uso de las aguas en Panamá que la misma data de 1966 esto no es una norma obsoleta es una norma muy robusta pero muy poco conocida y esto lo que se está buscando es mejorarla actualizarla a los escenarios que tenemos hoy en día de los usuarios y demás factores dentro del recurso hídrico tenemos tenemos también el tema de la formulación de planes municipales para construir resiliencia de la seguridad hídrica se ha hecho en dos localidades de la villa y Chitré en el área del arco seco de azuero en donde pues lo que se busca es construir en estas poblaciones resiliencia ante el desabastecimiento de agua cómo enfrentar estas situaciones de la mejor manera y la más eficiente ante la variabilidad y el cambio climático de nuestra era sabemos que tenemos retos como Ministerio de Ambiente y como sociedad porque esto es un paquete que nos compete a todos esto el reto principal que tenemos es que dada la pandemia no hemos podido hacer nuestro censo nacional de población y vivienda sí el reto que les explicaba era que como no hemos podido hacer nuestro censo de población y vivienda eso a nosotros nos genera que no hemos podido hacer los escenarios y la perspectiva de la demanda requerida de agua esas proyecciones que se necesitan para abastecer a la población nacional mientras el censo se mantenga pues en esto por la pandemia pues no podemos tener datos más actualizados de esa perspectiva también tenemos el reto de actualizar ese marco regulatorio de la gestión integral de recursos hídricos que es lo que le mencioné de que nuestra ley data de mucho tiempo y es necesario el agua cambiado ya vamos para más de tenemos más de 50 años con esa ley y nuestro recurso ha tenido muchas transformaciones entonces a la vez también las normativas deben cambiar y ser actualizadas porque ya el recurso no es lo mismo que teníamos en el tiempo de 1966 a lo que tenemos al año 2021 tenemos verdad que buscar la forma de equiparar de la mejor forma la realidad del recurso a nuestra normativa también tenemos el punto de que tenemos que mejorar y optimizar la red hidrológica y meteorológica a nivel nacional en este punto pues como saben TESA siempre se ha dedicado a este cumplimiento de mejorar y optimizar esa red sin embargo como saben hace hace pocos días nuestro ministro Milcia de Concepción presentó una propuesta para la creación de un instituto que se dedique en específico al monitoreo de estas variables climáticas con el fin casualmente de evitar y prevenir los riesgos asociados al agua entonces tenemos otro reto que es establecer una red de monitoreo de agua subterránea a nivel nacional pues tal como les hablábamos de que en Panamá no tenemos conocimiento de nuestras aguas subterráneas muy poco se tiene conocimiento de cuál es su comportamiento hacia dónde ocurren si tenemos cuencas subterráneas compartidas tanto por provincias que pudieran estar compartidas o si las tenemos compartidas a nivel internacional con otros países como Colombia o Costa Rica tenemos el reto de formalizar a los usuarios ilegales del recurso hídrico a nivel nacional ¿qué quiere decir esto? bueno que a nivel nacional tenemos muchos usuarios fantasmas muchos usuarios informales del recurso hídrico el cual esto está siendo utilizado muchas veces de una forma desmesurada y eso nos complica la gestión y administración del recurso hay muchas personas que creen que porque tienen una fuente dentro de su propiedad es de ellos pues el agua es propiedad del estado el agua natural que pasa por un riachuelo una quebrada un río hasta la subterránea a través de un pozo le pertenece al estado y la ley 66 establece que todos esos usuarios del recurso tienen que estar formales a través de un contrato de concesión de uso de agua y aquí donde yo laboro se dan esos contratos y es una garantía tener estos contratos porque al momento de que lleguen otros usuarios y usted esté legal ante el recurso su recurso es tomado en cuenta para ser protegido pero si usted no aparece en nuestras páginas amarillas es difícil que nosotros podamos garantizar que ese recurso no disminuya o no se vea afectado para usted si nunca ha legalizado el recurso como tal también tenemos que evolucionar hacia una cultura de uso responsable y compartido del agua es muy importante que tengamos en cuenta el término compartir y más adelante les voy a explicar por qué compartir este recurso eso significa que olvidemos el punto de que esta agua está aquí en mi predio y es mía no señores tenemos que buscar alternativas equilibradas para que esta agua saque adelante al país socioeconómicamente hablando ambientalmente hablando y de la mejor manera es compartiendo este recurso y el último reto que tengo es impulsar la investigación técnico-científica y el desarrollo de capacidades bueno aquí puntualmente siempre y cuando podamos seguir haciendo investigación del recurso tenemos herramientas o podemos tomar decisiones basadas en evidencia robusta en científica y técnica de la mejor manera para que sea sustentada ante los tribunales cuando esto se quiera decir que se ha tomado una decisión que no tiene base la mejor manera de seguir haciendo estudios e investigación del recurso ok para concluir sabemos que el término seguridad hídrica es un concepto relativamente nuevo para Panamá y el mundo y la definición que les mostré en antes define holísticamente lo que es la seguridad hídrica ya que atañe como les decía yo tantos aspectos como lo son los ambientales sociales políticos y económicos pero cuyo eje transversal para que caminen cada uno de estos sectores es el agua también lo importante es que todos estos esfuerzos para alcanzar la seguridad hídrica tienen que ser vistos de una forma integral todos tenemos responsabilidad para que esto camine para que esta seguridad hídrica sea lograda no solo el ministerio ambiente hay muchas instituciones que que son demandantes del agua pero requieren que el ministerio ambiente cuide las cuencas y demás pero entonces es una responsabilidad compartida entre varios sectores para que podamos nosotros alcanzar esa seguridad de la mejor manera ¿verdad? también es importante que que venga desde 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 la casa este este amor por el agua esta nueva cultura del agua si yo le enseño a un niño desde pequeño ¿verdad? ese amor y ese valor por el agua quiere decir que yo voy a tener un ciudadano con responsabilidad social empresarial de que yo para poder producir un producto para yo tener mis procesos productivos eficientes yo piense en que yo de la mejor manera puedo utilizar este recurso tan vital para que todos mis procesos sean esto cuiden el agua a la larga que que ese ciudadano piense de esa forma no que se olvide del tema este de que Panamá tiene agua para despilfarrar suficiente no sino ir en esa búsqueda de la eficiencia en el uso del agua también es importante que cuando ya pensamos o el ciudadano piensa de esa manera piensa de una manera verde y esto trae que el desarrollo económico de una nación sea armonioso con lo que es la conservación del ambiente ¿verdad? entonces lo que sí es importante es mantener siempre ese respeto y el compartir de este recurso ¿por qué? porque imagínense si ese reservorio en el área de la cuenca del río Santa María que les hablaba que compone tres provincias y una comarca pues cada uno aquí va a tirar por su lado a decir no esta parte es mía aquella es mía yo quiero mi recurso señores la idea es poder llegar a compartir este recurso equitativamente y les aseguramos que todas las actividades dentro de esas áreas que conforman la cuenca 132 río Santa María serán abastecidas por el recurso de la mejor manera si lo vemos desde un enfoque de compartir es más hasta podríamos ayudar a otras comunidades que no tengan la facilidad del recurso esto a la mano y podríamos nosotros compartir esa agua para ayudarlos en ciertos momentos donde tengan escasez de recursos entonces el agua forma parte del ciclo natural del agua o sea el recurso agua forma parte el recurso agua forma parte del ciclo natural del agua pero esta agua puede ser de una en mil maneras usada reusada compartida recirculada muchas veces por nosotros mismos en este momento en el presente pero también por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos entonces hay que cambiar el chip que tenemos de que hay agua en cantidad y por eso la voy a desfilfarrar el chip es hacia una nueva cultura del agua pensando en que voy a cuidarla lo más que puedo porque la tengo limpia y segura porque ella pierde completamente su valor al estar contaminada y sobreexplotada entonces muchas gracias por su atención nuevamente mi nombre es Katia Mujica soy técnica en recursos hídricos de la dirección de seguridad hídrica del ministerio ambiente agradezco enormemente esta oportunidad a la procuraduría de la administración especialmente a la secretaria provincial de Veragua por esta invitación esperando en todo momento que este tema innovador sea haya sido de su agrado y de y que también sea aprovechado por todos ustedes y pues es muy importante el lema de que el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza lo dice Leonardo da Vinci y nosotros acogemos este pensamiento ya que el agua es el eje transversal para que cada una de esas actividades puedan llevarse a cabo muchas gracias por su atención hasta luego cuentan con una servidora en esta dirección de seguridad hídrica del ministerio ambiente esto estoy a la orden siempre muchas gracias 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 gracias